Aquí estamos tus amigos, River Prince y Cristina Rojas. ¡Vamos, cariño! Sé que mi cariño no te mereces, sé que tus miradas a otra dirigen. Porque eres muy guapo, te crees tiquillo. Cuida de tus pasos, nunca respaldes. Porque yo soy pobre, tú me despensas. No tengo dinero, no valgo nada. El mundo está que no tengo en presente. Mañana más tarde ya nos veré. Así es, Cristina Rojas. Sí o no. Sí o no. Vamos con ganas. Sí o no. 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 Así es, Cristina Rojas. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Cuando se consiente, cuando por dinero se siente la estrella Ya no hay más vuelta que darte si te te di una vez Mira que soy solterita, no prometo esta ocasión Ya no hay más vuelta que darte si te te di una vez Mira que soy solterita, no prometo esta ocasión Ahora vamos a ver Vamos con ganas Vamos, voy a ver Esta árbol Como suena Pístole, pístole Chulita Pístole, pístole negrita Ese Cholito chululagua Ese Cholito cua las manos Pístole, pístole Cholita Pístole, pístole negrita Ese Cholito chululagua Ese Cholito cua las manos Pístole, pístole negrita Ese Cholito cua las manos Y esta fue la chulita, mi amiga Gracias amigos